Accidentes con grava de que se fracturan los vidrios para vistas o pintura. Nosotros nos dimos a la tarea de contactar a la Secretaría de Comunicaciones a través del residente de su obra y se nos informó que existe un seguro contra terceros y el cual hemos estado compartiendo el teléfono a la gente que nos ha contactado por inbox para que se pongan en contacto y que responda al seguro contra terceros. Y si debo decir que es un número, pues arriba de 30 nos han contactado, se les han dado información a todos. Esperemos que se resuelva de manera positiva y que también le hemos estado insistiendo a la constructora que haga el trabajo de una forma más limpia para que no se genere tanta grava. Y bueno, también a los automovilistas invitarlos a que si hay una obra en construcción, pues reduzcan su velocidad porque muchas de las veces en el carro que pasa a una alta velocidad es el que le avienta la piedra al otro por no respetar los límites de velocidad o por no respetar una obra que se está ejecutando.